¡Suscríbete! He llegado de Canadá para enfrentar a Cintia Moreno y vamos a platicar un poquito con ella. Lufisto, ¿cómo te sientes estar en México en el torneo de Reina de Reina? Voy a decir que yo pertenezco en los torneos, pero ¿esté feliz de estar en México? Vamos a ser seriosos, tu ciudad se arroja, hay un montón de tráfico y es demasiado caliente para un canadien como yo. ¿Esté feliz de estar aquí? De alguna manera, sí, porque tengo que golpear a algunas personas, pero en la otra manera, no tanto. ¿Sabes algo sobre Cintia Moreno? Lo que sé sobre Cintia Moreno, es decir, yo he escuchado que ella es un veterano, tiene mucha experiencia y lo respeto porque soy un veterano. He estado 15 años en el torneo, he entrenado en Japón por el gran Mariko Yoshida, pero no me importa cuánta experiencia tienes, chica. ¡Ey, no estoy terminada! ¿De acuerdo? ¿Cuál anterior mensaje a tu fan de México? No, 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 yo no estoy terminada, quiero hablar con Cintia Moreno en el momento, pero no te voy a golpear. No tienes idea de cómo agresiva la adolescencia es este ajeno. Yo puedo golpear a cada uno y hoy, y hoy tú eres el primer de la lista de mis lista porque la campeona de Reina de Reina viene a esta forma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal José Manuel amigos de TBC Deportes? Estamos listos para todas las emociones en esta función tan especial de la 3 veces estelar. Como lo has mencionado, hoy conoceremos al último clasificado para la final por el campeonato triple A fusión. Ya está Félix, ya está Daga y ya está Crazy Boy. Además, luchas eliminatorias para llegar a la final reina de reinas. Así es que hoy nuestro evento estelar, Aerostar, Último Gladiador, Pentágono Junior y Juventud Guerrera estarán buscando ese lugar como cuarto clasificado para esta final por el título. Y ya escuchamos las palabras de Lufisto que hoy tiene su lucha clasificatoria en contra de Cintia Moreno en un duelo mano a mano que va a ser espectacular. Y en otro de los encuentros, Fabia Pache se mide ante Sexy Lady. Este será otro de los encuentros buscando a la última clasificada para el campeonato reina de reinas. Así es que escuchamos a Fabia Pache previo a este enfrentamiento que tendrá contra Sexy Lady. Hola amigos de Triple A Fusión. Ustedes me conocen. Soy Fabia Pache y hoy vamos por la eliminatoria del reina de reinas. Me toca enfrentar a Sexy Lady y espero ganarle. Porque sé que viene empujando muy fuerte, pero hoy vamos a ver quién es quién. Sin duda, su experiencia avala una carrera de logros, de éxitos y que puede rubricar con un título más. Ella conocida por todos ustedes, reciban a Cintia Moreno. Y señalábamos que esta es una eliminatoria internacional. Ustedes la conocen por todo lo que ha batallado arriba de los encordados. Llega hasta este cuadrilátero, la super hardcore anime, acompañada de Pigaboo, con ustedes, Lufisto. Lucharán a ganar una caída sin límite de tiempo, buscando a la finalista por el campeonato Reina de Reinas. Refreo para esta contienda, Raúl Copete Salazar. Y arranca esta batalla en mano a mano. Lufisto viene de Canadá para enfrentarse a otra importante clasificada de la dinastía Moreno. Pero Cintia está en pie de guerra. Y vaya, este primer ataque de Lufisto es bastante interesante. Yéndose a las manos, con las patadas también, acorralando a una Cintia Moreno que la encontró mal parada y la canadiense quiere aprovechar cada distracción de la mexicana. El año pasado la vimos muy bien en nuestro país a Lufisto. Es una gladiadora que tiene una amplia experiencia, que ha tenido los escenarios más complicados. Pero hoy no está ante una gladiadora novata, hoy está ante Cintia Moreno y así es como le está respondiendo. Parece que la misma tónica que le ha puesto a los castigos, ahora Cintia Moreno es como está atacando. ¡Qué patada le metió a Lufisto! Y aquí para terminar, llega el contrario del Copete, se queda solamente en dos. Llega con todo sobre el rostro esas patadas, Bernardo. Y en la cara se estrellaron las botas de Cintia Moreno. Un movimiento impresionante, parecía el final de manera temprana para la canadiense. Pero Lufisto está en pie de guerra, soporta eso y mucho más, aparentemente. Un duelo muy interesante por la gran potencia de Lufisto y por la gran experiencia y la jerarquía a nivel nacional en la lucha femenil de Cintia Moreno. Invierte, le está llevando sobre la esquina. Creo que este es uno de los combates que más se comentó. Y qué antebrazazo le está metiendo sobre el rostro a Lufisto. Trata de regresar, pero se levanta de buena forma. Y ahora sorprende a Cintia Moreno, dejándola en ese esquinero. Patada fuerte que le está picando a la espalda. Otro contacto más. Y sigue con ese dominio. Hay castigo con las cuerdas. Ese castigo es ilegal, pero ¿a poco le importa a Lufisto? Lo que quiere es mermar la condición física de Cintia Moreno. Es muy interesante la estrategia de Lufisto. Ha presentado muy buenos reflejos a tal grado que provocó la equivocación de Cintia Moreno, estrellándola en el segundo esquinero. A partir de ese momento no ha perdido el dominio de Lufisto. Logra derribarla y aplica una patada sólida fuerte. Un trabajo para debilitar poco a poco a Cintia Moreno. Trata de levantar, pero tenía mayor potencia. La primera me parece que rozó el rostro de Lufisto. Y va con ese castigo sobre la primera cuerda. Y ahora como si estuviera raspando la cabeza de Cintia Moreno. No se ha podido recuperar después del contacto que le han dado sobre una mejilla. El impacto dejándola en la lona. Y regresa con ese castigo sobre el cuello. Si no va a ser por la rendición, va a ser terminándola de esta forma. Y la jala al centro del encordado. Inteligente Lufisto en cada uno de los ataques. Y mantiene el dominio. Atrapada de los dos brazos, Cintia Moreno. Tiene que soportar mucho dolor. No se rinde. Claramente vemos que se niega a ser eliminada en esta competida eliminatoria. Camino a ser la nueva reina de reinas. Bueno el impacto por parte de Lufisto. Ya tiene contra la lona a Cintia. Pero logra liberarse una vez más. Tres canadienses, Bernardo, las que han conformado esta fase de la eliminatoria. Interesante que tres gladiadoras de esta nacionalidad estén buscando este título. Y por lo pronto Lufisto lleva un buen camino recorrido arriba del encordado. Tanta de irse con ese derechazo y ahora el duelo. De golpe sobre el pecho. Y responde con la cachetada y de la misma manera le está dando Lufisto a Cintia Moreno. Las dos son muy fuertes. La técnica también es importante de parte de las dos luchadoras. Comentabas acerca del nivel internacional que ha adquirido el torneo Reina de Reinas. Bueno el año anterior en Japón fue donde Sexy Star lo defendió con mucho éxito. Y ahora es la oportunidad de estas ocho clasificadas de llegar a la gran final y coronarse. Está golpeado mucho a la cabeza. Golpe antebrazo que le están dando al rostro. Ahora la dejan sobre la lona. Pide la cuenta. Llega en uno. En dos se levanta. Cintia Moreno estaba atenta de la cuenta del Copete Salazar. No queriendo terminar esto rápidamente. Otra vez se la lleva el toque de espalda. Llega la cuenta del Copete. Se queda en dos segundos. Se logra levantar Cintia Moreno. Está muy confiada a Lufisto. Y creo que esto le puede dar un nuevo aire a Cintia Moreno. Aunque regresa bien con esa patada sobre la parte posterior de la pierna. Dejándola en la lona. Otro contacto más que le está aplicando. Y allá va sobre el esquinero. Fuerte el rostro. Machetazo al pecho que le están dando a Cintia. Otro golpe. Para dejarla ahí. Sabemos del colmiño que tiene Cintia Moreno. Pero si quiere llevarse a esta eliminatoria lo tiene que mostrar. Cuando está respondiendo con esos golpes a la boca del estómago. Y la patada. Pero ahora le está llevando sobre la lona con ese doble rodillazo sobre el rostro. Parte importantísima del estrategia de Lufisto son las patadas y los golpes. Y ya ha conectado muchísimos en contra de Cintia Moreno. Que se resiste a morir. Ha soportado todo. Y ahora parece que viene lo peor. La patada a la cabeza. La tuviste muy de cerca Bernardo. El contacto que le está dando Lufisto al rostro a Cintia Moreno. Esa ha sido la tónica de todo este combate. Se la lleva el toque de la espalda. Llega el conteo en dos. Se queda solamente. No solo es la patada, es la inercia con la que venía Lufisto. Se impulsó del otro lado del cuadrilátero contra las cuerdas. Tomó una gran velocidad. Y la patada fue arrolladora en contra de Cintia Moreno. Aquí puede ser el final. Si conecta una buena plancha, Lufisto puede ser la clasificada a la gran final. Después de la barrida rusa, lista Lufisto desde la tercera. Se quita en el último momento. Lufisto, Cintia Moreno y ahora es la que aprovecha y se va con ese castigo a la cabeza. Va por otro contacto más. Lazo fuerte al cuello, pero se levanta Lufisto. Otro contacto que está consiguiendo Cintia Moreno. Y va con los golpes sobre el rostro. El antebrazo que se encuentra con la mejilla de Lufisto. Llegando sobre la tercera. Ahí le estaba esperando Cintia Moreno. Patadas a la cabeza. Y ahora las tijeras. Y va a la lona. Golpeada fuerte en la parte posterior. Se la lleva con esa rana al toque de espalda. Puede venir el conteo, pero ahora está picando esa rueca. Puede ser el momento que estaba esperando. Cintia Moreno la tiene con la rueca. Está mareando a Lufisto. Y se la puede llevar al toque de espalda. Aquí puede venir la cueta del compadre. Si puede estar la segunda clasificada. Y en el conteo en dos. Se levanta Lufisto. Excelente. La técnica. Y el corazón con el que Cintia Moreno está llevando al límite esta batalla. Lufisto está mareada. Hasta cerraba los ojos al momento de girar. Desesperada se ve la canadiense. Y va para abajo. Se escapó del radar de Cintia, pero va a perseguirla. Y se lanza con esa silla hacia afuera del encordado. Creo que ahora sí veremos la capacidad de resistencia que tiene Lufisto. Cintia Moreno ya la ha demostrado. Estupendo este nuevo ataque de Cintia Moreno. Y ahora ya la tiene lista. La está cazando nada más. Tal vez para otra patada. Desde la tercera cayendo con esa plancha. Viene la cuenta del Copentes. El conteo en dos. Logra resistir Lufisto. Se quedó solamente en dos. Y no lo puede creer Cintia Moreno. Y apretó lo más que pudo Cintia para que no se moviera Lufisto. Pero es muy fuerte la canadiense. Y se ve realmente complicado que por la vía de la espalda plana pueda quedar eliminada. Y le está esperando a Cintia. Cachetada que le dan al rostro a Lufisto. Y ahora está consiguiendo la cabeza. Y le va a picar la malagueza. La tiene todo lo alto. Y el impacto sobre la lona. Puede ser esta malagueza la llave del triunfo para Cintia Moreno. Pero creo que no solamente se quiere quedar con esto. No sé si Cintia Moreno ya pudiera haber buscado el triunfo. Después de esa malagueza porque está entregada Lufisto. Va a la tercera cuerda. ¡Lista, Cintia! ¡Vaya! ¡Lanza! ¡Cayeno con todo! ¡Sabe Lufisto! ¡El conteo en dos! ¡Dos con la mente! ¡Se reviste Lufisto! ¿Qué es lo que necesita hacer Cintia Moreno para llevarse la victoria? ¡Qué gran lucha estamos viendo! Increíble que Lufisto sigue pie de guerra. Después de lo que vimos, ese ataque parecía letal. Y allá va de lado a lado. ¡Bala de cañón! ¡Sobre la esquina! Y parece que no solamente va a ser esto. ¡Batada a la cabeza! ¡Como remata Lufisto! Esta aturdida Cintia Moreno es el momento más complicado que ha vivido en esta batalla. Y Lufisto se perfila como finalista. Así es que es contundente. La toma en todo lo alto. Parece tenerla lista con el CDDT. ¡Mariposa! ¡Sobre la lona! ¡Y viene la cueta de escopetes! ¡En dos! ¡No se puede levantar Cintia Moreno! ¡Así que Lufisto! ¡Lufisto estará buscando el campeonato reina de reinas! ¡Vaya lucha que nos regalaron estas dos saliadoras! Y hoy el esfuerzo lo puede haber coronado Lufisto. ¡Está avanzando la final! ¡Qué gran batalla! Parecía que con esa lanza impresionante de Cintia se iba a acabar la lucha. Pero, ¿cómo describir el coraje, la energía que tiene Lufisto? Que ha salido con el brazo en alto. Voy a platicar con ella a ver qué opina de esta gran lucha. Está decidida a convertirse en la nueva reina de reinas. Lufisto, ¿cómo se siente ser el ganador en este partido? ¿Qué te dije? ¡Era iba a dar la cabeza! ¡Era lo que acabé de hacer! ¡¿Quién es el siguiente? Bueno, le preguntabas qué se siente el haberse llevado la victoria. Y dice que te lo dijo, que le iba a patear el trasero. Y que ahora, ¿quién es la que sigue en esa búsqueda por el campeonato? Está clasificada de manera oficial Lufisto a la gran final. ¡Qué batalla y qué ovación se han llevado las dos! La canadiense y por supuesto Cintia Moreno, una profesional del deporte espectáculo, de una gran dinastía de luchadores. Bueno, cayó, pero con la cara en alto se retira de conilátero después de la derrota. Por momentos parecía Bernardo que tenía la victoria con esta patada que le dio a la cabeza. Incluso utilizó la rueca para tratar de llevarse el triunfo, maneando a Lufisto. Muchos contactos que se dieron en el rostro de estas mujeres. La silla hacia afuera del cuadrilátero, tal vez no la mejor ejecución, pero sí en su momento teniendo la victoria. Posiblemente Cintia Moreno pensaba que con esa lanza ya había terminado con Lufisto, pero se levantó y la canadiense, vaya que tiene mucha fuerza Bernardo, y con ese DDT Mariposa está avanzando la final. Creo que muchos pensábamos que con ese movimiento desde el esquinero de Cintia Moreno se iba a acabar la lucha. Nos sorprendió que se haya levantado Lufisto y que haya tenido la energía y la fortaleza para recuperar el dominio y llevarse la victoria. Así que con esto Lufisto se está clasificando y estará buscando el campeonato Reina de Reinas. Y más adelante tendremos Fabi Apache contra Sexy Lady dentro de esta eliminatoria. Hacemos una pausa y regresamos con este encuentro aquí en Triple A Fusión. Silencio que va a hablar un luchador de clase mundial y además el megacampeón. Para invitarlos este 17 de marzo Monterroy, Nuevo León, Plaza de Toros, La Movimental. No se pierdan la mejor lucha libre y al megacampeón. Y arriba el consejo. ¡Hey Tejano! ¡Qué bien que me estás escuchando! Voy a ir por tu megacampeonato. ¿En dónde están mis demonios? Ven y asiste a la función de Rey de Reyes en donde estoy retando por el megacampeonato. ¿Y sabes por qué? Porque se me anotó ese campeonato. Continuamos con más de Triple A Fusión en esta eliminatoria. Camino a conocer a la nueva Reina de Reinas. Ya escuchamos las impresiones de Fabi Apache que dice que respeta mucho a su rival. Sexy Lady tienes hoy una gran oportunidad de avanzar a la gran final. Así es, yo creo que hoy se va a demostrar por qué tengo esta oportunidad y Fabi lo dijo. No soy una rival fácil, soy una novata pero no cualquiera. Tengo la suficiente preparación y todas las cualidades para ser yo la nueva campeona. ¿Cómo te has preparado desde que te enteraste que vas a enfrentarte a Fabi Apache? ¿Cómo te has preparado para esta gran noche? No, empezó desde que me enteré. Yo creo que la preparación siempre está desde que yo entré a Triple A y antes de entrar siempre la tuve. Y nunca la he dejado de tener. Es día a día para que cuando llegue la oportunidad se esté preparada. Aquí se dio la oportunidad y lo estoy ahora. Mucha gente da como favorita a las Apache para llegar a la gran final. ¿Qué les dices a toda esa gente que tal vez aún no te conoce? Exactamente, tal vez no me conoce. Por eso se quedan con la idea de que Fabi, de Mari no nada más son las únicas luchadoras. Y ahorita viene nuevo talento, nueva juventud y aquí estoy yo como prueba. Pues son las palabras de Sexy Lady. Camino a su gran combate en contra de Fabi Apache. Gracias Bernardo y escuchamos la prueba que tiene este día. Sexy Lady y se estará enfrentando ante Fabi Apache. Así que regresamos con este enfrentamiento. Fabi Apache contra Sexy Lady. Esto es Triple A Fusión en TBC Deportes. Ella lo había declarado. Esta puede ser la gran prueba de fuego que tenga en este cuadrilátero. Y para esto ha llegado a Triple A para demostrar todo lo que tiene. Ella es Sexy Lady. Siempre ha dado todo arriba del cuadrilátero por su pasión. Y ella está dispuesta a seguir, si es preciso, sobre nuevas generaciones. Para todos ustedes, Fabi Apache. Lucharán a ganar una caída sin límite de tiempo. Réferi para esta eliminatoria, Piero. De poder a poder, este duelo en mano a mano. Fabi Apache en contra de Sexy Lady. Muy jovencita Sexy Lady. Ha destacado. Ha recibido la gran oportunidad de la Triple A y la ha aprovechado. Se ha visto muy bien en los últimos meses. Pero hablar de Fabi Apache es de hablar, es hablar de una gran estrella de nivel internacional. Fabi Apache. Y después de lo que vimos en Japón, en esa eliminatoria también de Reina de Reinas, hoy me parece que Fabi se perfila como una de las grandes favoritas. Y Sexy Lady con base en velocidades, como quiere vencer a Fabi Apache. Tratando de sorprenderla con esa palanca sobre el brazo, tratando de girar. Y rápidamente la lleva sobre la lona, pero parece que la ha estudiado muy bien. Hoy es una prueba fundamental para ver de qué está hecha Sexy Lady. Bueno, pronto la tiene sobre la lona, el castigo. Consigue girarla, cierto que le espalda, pero rápidamente se escapa Fabi Apache. Y ahora el jalón de cabellos que no está permitido. Eso se le informa el Piero. Logró hacer daño, jalando el cabello de su rival. Y ahora duelo de torniquetes, buen enganche para conseguir la derribada. Pero cómo regresa Fabi Apache con esas patadas de canguro. No pierde ni un segundo Fabi Apache. Apenas logró incorporarse, tomó el impulso necesario para patear de manera sólida a Sexy Lady. Y mandarla casi hasta la esquina. La lleva hacia el esquinero. Y ahora la responde muy bien, tomando las extremidades inferiores. Haciendo caer la patada a la espalda que le está dando Sexy Lady. Y ahora la patada descendente, al más puro estilo que utilizan las apaches. Golpe de antebrazo. Otra patada más a la parte posterior del muslo. Sigue con ese tipo de castigos. Sexy Lady no le importa. Ella viene a hacer el trabajo que tiene pensado. Y se va a pegar a la estrategia. Patea la cabeza de Fabi Apache. Hay que mentalizarse en dominar, en tratar de sofocar a Fabi. Y en una oportunidad, darle el campanazo, llevarse la victoria para clasificarse a la gran final. Pero qué difícil es Fabi. Resiste mucho y tiene una enorme cantidad de recursos. Y se va con esas patadas sobre su rival. Sobre la esquina. Responde Sexy Lady con el codazo, con el lazo al cuello, con la patada. Otra vez tomando velocidad. Contacto a la cabeza. Debe de cuidarse muy bien de todos los contraataques que pueda tener Fabi Apache dentro de esta contienda. Pero ahora sí se ve aturdida después de los contactos que han sido de manera recurrente sobre la cabeza de Fabi. Y ha conectado varios buenos golpes a la cabeza de Fabi. Incluso el piero se acerca a Fabi para ver en qué condiciones está. O si decide rendirse. Lo cual se ve prácticamente imposible a estas alturas de la batalla. Sobre las cuerdas se detiene. Con el tensor superior. Y respondiendo con ese reilete. Y la quebradora partiendo en dos. La espalda de Sexy Lady. Y rápidamente tiene que buscar la salida del cuadrilátero. Porque sabe de la peligrosidad que tiene en ese tipo de ataques. La cuenta va en siete segundos para que regrese Sexy Lady al cuadrilátero. Pero Fabi está contando más rápido. Tiene un límite de 20 segundos. Ya va en las tres segundos. Lo sabe Sexy Lady. Y escucha claramente al piero. Se va a agotar el tiempo. Lo más que pueda para recuperar el máximo posible de energía, de oxígeno. Para volver a lanzar un ataque importante en contra de Fabi. Que se encontraba muy confiada arriba del cuadrilátero. Golpe de antebrajo. ¡Qué patada! Está cayendo después del contacto que le han dado sobre el rostro a Sexy Lady. El impulso lo invierte. Buscaba ese lazo. Y ahora la presión sobre la cintura. Está llevando sobre las cuerdas. Trata de regresar. Ahí le levantó la bota. Utiliza muy bien ese recurso. Y la longitud de las extremidades inferiores para colocar esa patada sobre el rostro de Fabi Apache. Que parecía que se la quería llevar con el Tiger Suplex. Y después de con patada a la espalda. Y ahora Fabi es la que está volviendo. Con ese suplex con toque en la espalda. Ha bien enganchado la pierna. La cuenta. Se queda en dos segundos. Y en el último instante logra levantarse Sexy Lady. Sí, logró levantarse. Parecía que llegaba la tercera palmada. Otra vez Fabi insiste en el ataque. Falla con el lazo al cuello. Sexy Lady. Aquí trata de revertir y conecta un buen golpe. ¡Va Cracker! Y aquí puede estar en el final. Puede avanzar Sexy Lady. Y es el contento. ¡Se levanta Fabi Apache! Interesante el movimiento de Sexy Lady. Le atrapó por la espalda. Le clavó las rodillas en la espalda. Y ni siquiera así pudo cometer la victoria. ¡Qué pananja el brazo! Le están metiendo a Sexy Lady. Además la presión con la bota sobre el rostro. Parece que no va a poder resistir. Está presionando fuerte. Trata de llegar a la cuerda inferior. Trataba de impedírselo Fabi Apache. Hasta el final llegó ese contacto con la cuerda para interrumpir el castigo. Trató de arrastrarse y lo consiguió hasta que alcanzó la primera cuerda. El dolor ya parecía insoportable para Sexy Lady. Que estaba dando una muy buena lucha con mucho corazón. Tratando de frenar este empate por parte de Fabi Apache que parece que nunca va a terminar. En tres rodillazos le metió sobre el rostro a Sexy Lady. Y ahora Fabi va a buscar la altura. Parece confiada. Fabi pero está regresando Sexy Lady. Cuando más confiar es como ha regresado su rival. Buen impacto. Levantando la juventud, levantando el ímpeto. Está tomando las piernas. La cuenta en dos. Se levanta en el último instante. Segunda ocasión en la que se encuentra mal de esta fregura Fabi Apache. Se le ha complicado mucho la lucha a Fabi Apache cuando parecía que tenía completamente dominada a Sexy Lady. Ha demostrado la joven que tiene bastantes recursos. Y le está pagando con el propio suplex. La cuenta se queda en dos. Logra levantarse Fabi Apache. No parecía que la había sorprendido de nueva cuenta. Va a buscar las cuerdas. Otra vez va a buscar esa palanca sobre el brazo. Y ahora va a conseguir el giro como cae a la cabeza de Sexy Lady. Buen giro que está consiguiendo Fabi Apache. Aquí puede terminar, aquí puede sorprender. Le está tomando ya con la doble palanca a los brazos. ¡Ya no puede continuar! La desistencia fue mucha de Sexy Lady. Pero al final la experiencia se impone. Fabi Apache estará buscando el campeonato reina de reinas. Sí, acostumbrada a las grandes victorias. Fabi está clasificada. Le costó mucho trabajo, pero lo ha conseguido. Y vaya, vaya que vendió cara la derrota a Sexy Lady. ¡Qué interesante! Se está poniendo esta eliminatoria. Y sobre todo como van quedando las clasificaciones. Es Fabi Apache, la que se está quedando con el triunfo. Dejando en el camino a una Sexy Lady que ha crecido enormidades. Fabi, Fabi, gran lucha lo que diste. Te llevo la victoria y te perfilas para ser reina de reinas. Claro que sí. Ya sabes, como siempre, dándole con todo. Y la verdad, gran rival. ¿Te sorprendió Sexy Lady? Sí, mucho, mucho. Es muy nueva, pero va por muy buen camino. Fabi. Ahí las palabras de Fabi. Creo, Bernardo, que esas palabras lo dicen todo. El reconocimiento que le está dando Fabi Apache a Sexy Lady. Dio una muy buena batalla la enmascarada Sexy Lady. Y está dejando una muestra de que en un futuro no muy lejano puede llegar a ser la reina de reinas. Hoy se ha quedado en el camino, pero después de dar una muy buena lucha en contra de Fabi. Estamos viendo la repetición del rodillazo que le metió a la cabeza a Sexy Lady, a Fabi Apache. Cómo respondía con esa patada sobre el rostro. Y al final, segunda vez que intenta esta palanca, pero ahora con el giro. Un castigo que tiene muy hecho Fabi Apache. Una modificación de la rueca. Y con eso ya no puede continuar. Consigue la rendición. Tiene que llegar el médico Bernardo para levantar a Sexy Lady después de la derrota. No, el esfuerzo fue al límite por parte de Sexy Lady. También los castigos de ambas partes. Al final resultó más fuerte Fabi. Se impuso su jerarquía, su experiencia, su gran fortaleza. Pero tuvo, hay que destacar, que tuvo que explotar todos sus recursos para dejar en el camino a Sexy Lady, que se lleva también la ovación del público. Pues bien, Bernardo, ya escuchamos las palabras de Fabi Apache. Una lucha complicada y además el reconocimiento que le está dando a Sexy Lady. Y al regresar tendremos el enfrentamiento entre Aerostar, último gladiador, Pentagón Jr. y Juventud Guerrera, buscando ser los últimos clasificados por el campeonato Triple A Fusión. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más Triple A Fusión en TBC Deportes. Aquí está la Juera Loca. La oficina única, Perra del Mal. Viva los perros del mal en la era de la Juera. Thank God, finally Triple A had the guts to bring one of the best female wrestlers in the world. And I'm going to show it to you again on March 17th. Los campeonatos son cosas muy importantes en la carrera de un luchador y bueno, siempre nuevos retos, nuevos luchadores. A lo largo de mi carrera he tenido muchos campeonatos, pero no por eso dejo de soñar y seguir pensando en tener uno más. Una gran oportunidad que se presenta dentro de mi carrera. Agradecerle a la empresa Triple A que me toma en cuenta para estos eventos y bueno, qué mejor para un campeonato. Estoy totalmente preparado, vengo a ganar, vengo con todo. Los rivales son fuertes y merecen todo mi respeto. Hay mucho talento, lo debo reconocer, también soy profesional. Hay mucho talento, he visto a los muchachos y son muy talentosos, hay mucho talento, pero eso me gusta, eso me exige más a mí mismo. Para mí significa todo. Es mi casa, es mi casa donde me he hecho. Creo que es mi segunda familia. Paso más tiempo aquí que con mi familia. La verdad, han sido grandes oportunidades y bueno, creo que la afición reconoce mi trabajo poco a poco. Esa empresa que me da la oportunidad, yo me desenvolvía en empresas pequeñas, en arenas pequeñas, como lo fue Naucalpan, como lo fue mi gran casa, que es Tlanepantla, la arena López Mateos. Y se llega la oportunidad en Triple A y son cinco años ya que pertenezco a Triple A y significa mucho. Es una gran parte de mi vida muy, muy buena. Mi único objetivo de estar aquí, como en todas las entrevistas lo he dicho, es acabar con los octagones. Todo lo que vuela a octagón, todo lo que tenga que ver con octagón, para eso estoy aquí en Triple A. Si posteriormente octagón se va a otra empresa, yo lo voy a ir a seguir a otra empresa. Ahora estamos en Triple A, el presente es Triple A. En Triple A voy a ser el mejor luchador rudo. La mejor empresa del mundo, nada más de México. Tiene grande talento, grande infraestructura y creo que ser el campeón de Triple A me queda muy bien. Agradezco a los dirigentes que me dieron la oportunidad de ser, de que me dieron la oportunidad de ser el campeón crucero. Ahora me gustaría ser el campeón en discusión. Siempre lo he demostrado, he demostrado que tengo la capacidad, nada más hoy es ponerle la punta, la punta a esa lanza. Me siento confiado, vengo bien preparado, como siempre lo he dicho, estoy preparado para grandes cosas, para pequeñeces. Hoy esta noche voy a salir victorioso. Todos los retos son difíciles, pero también son una meta, una meta que uno quiere llegar, quiere conquistar, quiere uno ser el mejor. Llevo muchas cosas en contra, tú lo ves, soy una persona delgada, no tengo una gran estatura y creo que eso me exige un poco más. Nivelarlo con todo eso que ve la gente de espectacularidad, creo que eso hace que yo merda un poco más rápido a mis enemigos. Pueden esperar el 100% a Aerostar, lo he demostrado siempre en todas las funciones, no importa que caiga en el piso, no importa que los luchadores me lastimen, Aerostar siempre estará ahí, porque tengo un corazón muy fuerte. Sí, 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 eso es un hecho. Hoy salgo como el mejor, el mejor luchador de esta función. Siempre dar el mejor, morirme en la línea, espero mis compañeros también estén en esta disposición porque a eso nos debemos, al espectáculo, a la lucha libre. De 2013 en adelante se escribe una nueva historia de los Pentagones, hoy Pentagón Junior y de adelante va a haber más sorpresas. Pentagón Junior, este 2013 viene por favor. Ya conocimos un poco de todos los involucrados en esta última eliminatoria. Aerostar, último gladiador, Pentagón Junior y Juventud Guerrera estarán disputando el último lugar para la final en el campeonato Triple A Fusión después de la pausa. Estaba por el campeonato Triple A Fusión presentando a Aerostar. Último gladiador, Pentagón Junior y Juventud Guerrera. Réferi para esta lucha, Raúl Copete Salazar. Soy en el silbatazo y arranca el evento estelar de Triple A Fusión. La eliminatoria para llegar al campeonato, cuatro exponentes de gran categoría y Aerostar listo para visitar en las alturas. Se lanza sobre Pentagón y también Juventud Guerrera con esa plancha estilo pescadito por encima de la tercera, cayendo con todo sobre el último gladiador. Pues después de las eliminatorias que hemos tenido, Bernardo, hoy veremos qué es lo que sucede en esta eliminatoria en donde están cuatro exponentes y cuatro que pueden llegar por el campeonato Triple A Fusión. Sí, de gran categoría de los cuatro. Último gladiador, Pentagón Junior, Aerostar y Juventud Guerrera. Estos últimos ya dieron muestra de que en el terreno aéreo pueden dar mucha batalla y bueno, aquí Juventud con toda la lona recorrida, el bajaje internacional y el carisma que tiene puede salir adelante. Tomando velocidad Aerostar y ahora buscando invertir pero el que consigue esto es Juventud. Se lo llevaba al toque de espalda, ahora lo detiene, buscaba la patada a la cabeza Juventud Guerrera que es el excampeón crucero Triple A y que en el caso de seguir avanzando y de querer conseguir un título más cuando ahora están ingresando el último gladiador y Pentagón Junior en el caso de querer seguir avanzando se tendrá que ver nuevamente ante Vaga pero seguramente eso se lo quieren impedir tanto el último gladiador como Aerostar como Pentagón Junior. Eso es lo que buscan todos los involucrados en esta eliminatoria de cuatro esquinas el que sobreviva será el que avance a la gran final. Hay un lugar esperando a estos cuatro elementos. Algunos de estos cuatro tendrán derecho a participar en la gran final y ahora entre el último gladiador y Pentagón Junior están haciendo una pequeña alianza para atormentar a Aerostar. Ese se escuchó en toda esta arena que golpe se ha llevado a Aerostar cuando lo lleva con el impulso sobre las cuerdas se lo quitan haciendo causa común los dos gladiadores rudos y se puede decir así que están en este momento en el ring y vendrá el castigo combinado se lo van a dejar así a Pentagón Junior doble rodillazo al pecho que está recibiendo Aerostar. Estupendo el impacto después llega a la patada cuando trataba de intervenir Juventud Guerrera se mantiene esta alianza pequeña pero efectiva entre Pentagón y entre el último gladiador Juventud trata de quitárselos de encima pero es muy complicado estar peleando contra dos en el mismo tiempo. Lo dejan sobre la esquina y para allá va el último gladiador con ese derechazo al pecho y no permite que se escape Juventud Guerrera. Ahora Pentagón Junior el debut de Pentagón Junior en triple A fusión cuando lo tiene sobre las cuerdas y él lo ha dicho viene solamente por un nombre y ese es el de Octagón Junior pero si no va a estar en el camino lo que va a hacer es tratar de aniquilar a todos los rivales y demostrar para qué es a lo que ha llegado ahí se combinan enviando el cuerpo del último gladiador encima de Juventud Guerrera y vendrá la guillotina desde la tercera utilizando el impulso como Kai queriendo cortar la cabeza de Juventud Guerrera ya lo tienen en el toque de espalda ahora no sé qué tanto pueda favorecer esto al último gladiador porque ya podría haber quedado eliminado Juventud Guerrera se acabó la alianza prácticamente entre Pentagón Junior y el último gladiador la lucha de Egos también se da arriba del cuadrilátero y el gladiador quería llevarse la gloria de ser él el hombre que dejara fuera de combate a Juventud derechazo que le dan al pecho al último gladiador invierte el impulso lo lleva sobre la esquina al último gladiador trata de llegar lo saca por encima de la tercera cuerda pero ahí ha quedado atrapado y ahora las tijeras invertidas y la forma de caer la cabeza del último gladiador lo tienen en el toque de espalda llega el conteo solamente se queda en uno Aerostar estaba listo para impedir el toque de espalda para el último gladiador el momento oportuno pero también queda la duda si ya podría quedar eliminado el último gladiador y ahora Aerostar saltando su mejor derecha al pecho de Pentagón Junior y vaya que sonó en toda la arena en esa y dice si ya me dieron me la voy a cobrar de esa manera y el rostro de venganza que tiene Pentagón Junior sobre Aerostar él lo decía tal vez el trabajo más difícil es el que tenga yo porque tengo que pelear ante gladiadores que pesan más que yo pero no tienen la misma agilidad y esto lo está demostrando Aerostar al centro del encordado el impulso sobre las cuerdas lo toma de esta forma buenas tijeras y va hacia abajo del encordado Pentagón Junior y deben de tener mucho cuidado porque en cualquier momento pueden intentar este tipo de cosas vaya manera de lanzarse de Aerostar con el impulso desde adentro y con esa plancha hacia afuera con esa patada con giro trata de llegar ahí con ese impacto muy bien con la desnucadora y lo tiene en el toque de espalda llega el conteo solamente se queda en dos se necesita más para dejar fuera de combate un luchador de gran coraje como es el último gladiador no se puede confiar Juventud Guerrera está dominando pero no puede permitir respiro a este gladiador el golpe a la espalda consigue el giro trataba de llevárselo sobre la lona el que ahora responde es el último gladiador pero antes lo detiene Juventud Guerrera quería llevárselo con el doble tirante a los brazos pero Pentagón Junior es el que está de vuelta está lastimado Juventud Guerrera y tiene un vendaje Bernardo en el brazo derecho Juventud debe de dosificarse bien si es que quiere llegar lejos en esta eliminatoria por lo pronto ya se refugiaba en una esquina y deja que tomen el relevo Aerostar y Pentagón Junior aún los cuatro siguen con vida y peleando camino a la gran final del campeonato fusión derechazo que le da a Pentagón Junior Aerostar el impulso sobre las cuerdas lo detiene de esta forma trata de defenderse pero muy bien como gira y el driver en el aire el conteo en dos porque ingresó en último gladiador estaba a punto de dar la última palmada del copete Salazar ahora es el gladiador el que logra atrapar a Pentagón Junior y lo lleva de cabeza contra la lona parece el final también para Pentagón pero el que está ingresando es Juventud Guerrera todos han mostrado el arsenal que tienen buena patada como se levanta Juventud Guerrera con ese impacto y ahora la patada sobre el pecho segundo impacto consecutivo que le están dando el último gladiador y el último va sobre la cabeza otra vez el intento en el toque de espalda la cuenta se queda solamente en un segundo porque ya estaba el rescate de Pentagón Junior hay un claro favorito hasta el momento se han neutralizado los cuatro estilos en esta batalla de cuatro esquinas cada quien trata de sacar la mínima ventaja posible otra vez Juventud se escapa Aerostar ha recuperado bastante oxígeno refugiado abajo de una esquina y ya lo trae de regreso se burla de Juventud Guerrera el último gladiador derechazo que le está atizando a Juventud Guerrera que están muy agotados ya los cuatro gladiadores y ya se quita la playera Juventud Guerrera quiere el duelo frente a frente ante el último gladiador e inicia el intercaneo de golpes creo que aquí le favorece al último gladiador por el peto que trae Bernardo claro es una ventaja por el equipo la indumentaria del último gladiador pero Juventud no lo piensa mucho y se va al ataque de manera decidida como es la costumbre de este hombre y lo va a dejar colgado sobre la segunda cuerda sabemos sabemos del estilo suicida que tiene el último gladiador y que mejor manera de demostrarlo que en este campeonato triple A fusión llegando desde la tercera pero también Aerostar está listo y el ingreso con esa Frankenstein y el que va a aprovechar es el castigo Pentagón con esa lanza sobre Juventud Guerrera pero se daba cuenta que también el último gladiador estaba a punto de ser eliminado así es que el enfrentamiento es entre Aerostar y entre Pentagón Junior ahora y le están abriendo la parte superior del traje a Aerostar duda un poco Pentagón y le da el derechazo y de inmediato se marca la mano en el pecho de Aerostar pega durísimo Pentagón Junior y ya lo sabe ya lo va conociendo Aerostar que lo mandaron a las cuerdas pero ha resultado muy escurridizo Aerostar y otra vez puede conseguir ventaja la patada sobre la boca del estómago trata de llegar ahora por encima de la tercera lo quiere y el balcón ese azotón sobre la barrera de protección a pesar de que se detenía con la cuerda superior lo consiguió Aerostar y se resistía a caer Pentagón pero el peso de Aerostar le ganó y lo mandó al barandal intercambio de golpes responde con el golpe de antebrazo otro derechazo más y el impacto que va sobre la cabeza está tomando con esa Nelson buscando la rendición pero ahora haciendo fallar y llegó con esas patadas Aerostar pero aquí hay amigos todos pueden ser tu peor enemigo dentro de este tipo de contiendas azotando a los dos y parece que de una vez por todas el último gladiador quiere terminar con estos dos pero está fallando la plancha estilo zapito y ahora son juventud y Aerostar los que están arriba y creo que van a ser causa común quería ganarle a los dos de manera simultánea el último gladiador perdió segundos importantes y ahora puede ser el que esté ya camino a los vestidores prácticamente doble cangrejo parece que el último gladiador no llega para tener el contacto con la cuerda inferior se detienen tanto Aerostar como Juventud Guerrero y lo van a jalar al centro pero va a venir el castigo combinado están atrapando las piernas no le van a permitir que llegue el último gladiador a la cuerda inferior el último que lo puede rescatar es Pentagón Junior ya no puede seguir el último gladiador es el primer eliminado en esta lucha está rendido el gladiador lo consiguieron entre Aerostar y Juventud Guerrera han dejado a un hombre que dio una gran batalla que tuvo la oportunidad de eliminar a Juventud Guerrera pero no lo hizo y le ha costado caro y ya nos quedan tres nada más Pentagón Aerostar y Juventud que doble rodillazo se llevó en la boca del estómago Aerostar cuando pensaba que tenía atrapado a Juventud Guerrera y ahí está el rostro de Juventud que dice lo que ha sido en esta batalla Aerostar se ha visto inteligente aunque ahora Juventud trata de regresar lo tiene bien con ese codazo de cara a las dámparas ha quedado Aerostar y Juventud Guerrera queriendo ascender para terminar con el segundo dentro de este combate pero Pentagón Junior es el que estaba atento y no le permite escalar hasta el tercer esquinero y lo está tomando en todo lo alto Packet Wild Driver y con esto creo que Aerostar también va a quedar fuera no puede llegar al rescate Juventud Guerrera y se definirá esto entre Pentagón Junior y entre Juventud Guerrera este azotón casi de cabeza fue letal ya no puede soportar más Aerostar se va a definir el lugar en la final por el campeonato triple A fusión entre Juventud Guerrera y Pentagón Junior buenas patadas con las que está regresando Juventud le dio tiempo de respiro ha tenido que llegar ya a parte del cuerpo médico Juventud Driver y con esto puede ser eliminado Pentagón el conteo en dos se resiste la cuenta se quedó en dos segundos los dos son durísimos va a ser muy complicado este final para ambos gladiadores un golpe de suerte un pequeño titubeo pueden llevar a cualquiera a la derrota lo sorprendía con ese paquetito pero la cuenta se quedó en dos segundos Pentagón ha querido sorprender a Juventud Guerrera al hombre de mayor experiencia en esta confrontación consigue bien ese lazo lo deja sobre la lona viene el conteo en uno la cuenta en dos por poco y Pentagón avanzaba a la final por este campeonato y la afición dividida pero parece que Pentagón Junior ha caído con el pie derecho en el elenco de Triple A ha ganado muchos adeptos gracias al gran coraje que imprime a cada uno de esos movimientos patada a la boca del estómago y lo está levantando quiere acabar segundo y un B-Driver que le están aplicando el conteo en dos la cuenta en tres ya no puede resistir el segundo castigo así que con esto Juventud Guerrera está venciendo y es finalista por el campeonato Triple A-Fusión le costó mucho trabajo pero fue muy inteligente durante toda la batalla sabía que viene de una lesión que tal vez no está al 100% se fue refugiando poco a poco fue inteligente desesperando a sus rivales y los fue quitando del camino hasta que se decidió de mano a mano y Pentagón dio una gran batalla pero ha quedado en el camino de convertirse en el primer campeón de Triple A-Fusión así que Juventud Guerrera con toda su experiencia toda su calidad es el clasificado a la final pues ahí está venciendo dentro de esta contienda el que se va muy lastimado Bernardo es Aerostar después de ese martinete lo atraparon como si fuera un paquete el impacto que recibe de cabeza sobre la lona hasta este momento ha llegado a auxiliarlo pero el esfuerzo de Juventud Guerrera y tuvo que darle esos dos castigos esos dos Juvie Driver para avanzar a la final adelante Bernardo esto con Juventud Guerrera fue durísima la batalla Juventud pero lo has conseguido y estás en la gran final claro que lo he conseguido porque cuando el jugo lo dice el jugo lo hace y ese campeonato fusión necesita estar con un gradador de verdadera clásica mundial no como el consejo sino comprobado señoras y señores el jugo está de vuelta yeah baby es ahí las palabras de Juventud Guerrera que sale con el brazo en alto muy cansado agotado por el esfuerzo y lo veremos en la gran final por el campeonato de triple A fusión ha tenido que llegar una camilla Bernardo para sacar a Pentagón Junior ya también por el otro lado creo que el golpe fue directo a las costillas después de ese doble impacto bueno hasta hasta dos camillas llegaron la caída fue durísima después del movimiento de Juventud Guerrera y acumulado con todo con todo el desempeño de la lucha tan intensa pues lo mejor es que sea retirado inmovilizado en campeón así iniciaba Aerostar con ese lance después por encima de la tercera como se lanza con esa plancha para caer con todo en las dos ocasiones sobre Pentagón Junior y luego el último gladiador con esta guillotina con las patadas a la cabeza cuando estaba a punto de quedar eliminado Aerostar esta lanza que le dan a Juventud cayendo también sobre el rostro de Juventud Guerrera el impacto que recibe en la lona y la manera como estaban buscando terminar a la postre si le dio dividendos el castigo tanto a Aerostar como a Juventud Guerrera ya no pudo recuperarse el último gladiador quien fue el primer eliminado y así poco a poco iban quedando fuera el castigo que le dieron a Aerostar con eso se marcó esta contienda ahí está la combinación que ya no pudo resistir el último gladiador y esto fue brutal Bernardo como cae la cabeza de Aerostar después del package para el driver y se quedaba en el camino también Aerostar dio mucha guerra se volvió en el hombre más escurridizo de la lucha pero hasta ahí llegaba su intento por llegar a la final y Juventud así terminaba con el Juve Driver en dos ocasiones y está avanzando la final Juventud Guerrera de forma merecida Juventud está en la gran final tratando de convertirse en el primer campeón de AAA Fusión y así que este próximo domingo en la Plaza de Toros Monumental en Monterrey Nuevo León tendremos la final por el campeonato AAA Fusión los clasificados Fénix Daga Crazy Boy y Juventud Guerrera este domingo en el evento Rey de Reyes se estará definiendo quién será el primer campeón AAA Fusión muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión nos despedimos Bernardo Guzmán y José Manuel Guillén recuerde si usted si usted quería lucha aquí aquí está la lucha nos vemos la próxima semana hey les habla Daga de los perros del mar para invitarlos este 17 de marzo en Monterrey el primer evento Rey de Reyes voy con el campeonato de fusión que cuando jugo lo dice el jugo lo hace listo para volar mientras mi gente esperaba pero hoy regreso con todo el poder que me caracteriza la energía positiva Crazy Boy los espera en Monterrey Rey de Reyes de los perros